Rafael Sánchez Presta, director de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado, señaló que se han involucrado, junto a autoridades estatales y municipales, para construir un plan maestro para la sustentabilidad al centro histórico, entre las que se encuentra la regeneración de Plaza de Armas, lo cual considera un proyecto bueno para que la sociedad disfrute aún más de este lugar público. Y hoy se da información de una intervención que tiene que ver con la Plaza de Armas, una intervención en donde se van a darle mantenimiento a la infraestructura, agua potable y drenaje alcantarillado, mejorar las condiciones de protección civil de la propia plaza, incorporar servicios públicos, y el proyecto lo vemos congruente con las necesidades del sitio. El diagnóstico de la Plaza de Armas como el sitio más emblemático y más importante de la capital del Estado, pues el diagnóstico habla de que es un espacio multifuncional y que por la intensidad de su uso, pues requiere de mantenimiento preventivo y correctivo, y también de mejorar las prácticas públicas alrededor del uso y disfrute de la Plaza de Armas. Sánchez Presa comenta que cada vez la sociedad se involucra más al momento de opinar, por lo que se trabaja para que los comercios no se vean afectados los cuatro meses en los que se realizará la obra, al igual que el flujo vehicular. La opinión alrededor de la sociedad es favorable, por supuesto a la sociedad le preocupa por un lado que durante el proceso de la intervención en Plaza de Armas, las actividades de ordinario, pues no se vean vulneradas, ¿verdad? Y alrededor de ello, el dispositivo que tránsito el Estado y turismo han planteado de manera puntual para que durante los trabajos, las actividades que tienen que ver con ascenso y descenso de turismo, las actividades económicas del polígono, pues no se vean mermadas o impedidas por la obra en cuestión. Para México Explorer, Cristian Acuña.